¿Qué tal amigos de Visión Universitaria? Estamos aquí una vez más para traerles la información más importante de la Universidad Autónoma de Yucatán. Por sexto periodo consecutivo, estudiantes de licenciatura de nuestra Casa de Estudios figuraron entre los mejores del país al obtener el Premio Ceneval al desempeño de excelencia correspondiente al semestre julio-diciembre 2013. Rafael López Castañares, director general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, afirmó que la Wadi es un ejemplo a seguir ya que tiene indicadores de calidad de conocimiento y trascendencia nacional y que ha realizado también un excelente trabajo de equipo con las instituciones representantes de los sectores públicos, privado y social. Nuestra Casa de Estudios está de manteles largos al celebrar el 181 aniversario de la Facultad de Medicina. En el evento inaugural, Alfredo Dajera Vimeri, rector de nuestra Casa de Estudios, subrayó que la historia de la medicina refleja una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad, el cuidado de la salud. La excelente comunicación hace que Mérida sea un polo de atracción para sus hospitales y servicios médicos, así como el acceso a la educación de alta calidad en las ciencias de la salud. De igual forma, se celebró la 22ª Semana Científica y Cultural de la Facultad de Enfermería En la inauguración, Carola Salas Ortegón, directora del plantel, dijo que esta actividad se realiza en un importante momento porque los programas de licenciatura en enfermería y trabajo social forman parte del padrón nacional de programas educativos de alto rendimiento. Cada año, la Universidad Autónoma de Yucatán debe prepararse con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención. Dar mayor seguridad a la comunidad y a la infraestructura de la institución fueron las palabras de Alfredo de Agera Vimeri, rector de nuestra Casa de Estudios, al declarar instalado el Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos. Destacó que el comité es un órgano colegiado constituido para cuidar la integridad física de quienes trabajan y estudian en la universidad, así como las instalaciones, bienes e información de la institución ante la posibilidad de riesgo, emergencia o desastre que pudiera presentarse debido a condiciones meteorológicas extremas. Como base para los programas de desarrollo comunitario, proyectos de investigación, docencia, rescate y revalorización de la cultura maya, el Rancho Jovonil de la Universidad Autónoma de Yucatán es otra opción para realizar estudios en el área agropecuaria y biológica de vegetales, agua de lluvia, aves de la región, sistema de pastoreo y temas antropológicos. Este espacio cuenta con 20 cabañas, réplicas de la vivienda maya que son utilizadas como hospedaje para estudiantes, profesores o cualquier persona que esté interesada en conocer el lugar. Jovonil tiene también un destacado y reconocido programa ambiental integrado por varias actividades a través de las cuales se entra en contacto con la naturaleza. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Les esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz, Ciencia y Verdad. Hasta la próxima.